Déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que tu mundo no reanime la felicidad Déjame, déjame entrar a ese corazón que le falta amor Déjame que de todas tus heridas me haga cargo yo Déjame que tu mundo no reanime la felicidad Déjame Y llevo más amor Llevo los ríos A pleno